Mis amigos, junio 25 del 2023 y estoy en Hain City, en una comunidad que ofrece casas nuevas con excelentes incentivos, hasta 20 mil dólares de ayuda para tus gastos de cierre o para que reduzcas el interés. Yo quiero mostrarles la casa que está a mi espalda, es una casa de inventario, es una casa que tiene tres habitaciones y dos baños y el precio, el precio de esta casa es de 315 mil dólares. Y algo muy bueno de esta comunidad es una comunidad que está comenzando y que ofrece los préstamos USDA, que son los préstamos que da el Departamento de Agricultura, donde usted podría comprar una casa de estas si lo aprueban con 0% de down payment. Quiero que caminen conmigo esta casa y en el video les voy a ir comentando toda la información para que usted haga realidad el sueño americano. Esta preciosa casa que vamos a caminar es de tres habitaciones y de dos baños y es nueva, de paquete. Lo mejor de esta casa es que está en una comunidad que ofrece los préstamos USDA, donde usted podría comprar una casa con 0% de down payment si lo aprueban para que compre así y haga realidad el sueño americano. Al ingresar nos encontramos este pasillo donde van a estar las habitaciones, quiero que lo vean conmigo. Esta sería la primera habitación, recordándoles que me encuentro en Hain City, presentándoles esta comunidad, una comunidad nueva, que ofrece los préstamos USDA, que da el Departamento de Agricultura, donde usted puede comprar una casa con 0% de down payment, es decir, sin el down payment. Adicionalmente, el builder que está construyendo estas casas está ofreciendo ayuda de hasta 20 mil dólares, 20 mil dólares que usted lo puede utilizar para sus gastos de cierre y para bajar el interés. Aquí estamos caminando a la segunda habitación, vamos a ir saliendo para que ustedes vean el open concept de esta preciosa casa. Aquí me voy a meter un momentico para que vean el área de laundry, esa puerta que está ahí, conduce al estacionamiento. La lavadora y la secadora no vienen incluidas, pero les tengo una sorpresa, que es que el refrigerador, fíjense, este hermoso refrigerador, refrigerador sí viene incluido. Vamos a ver la cocina, porque yo siempre digo en los videos que la cocina es el alma de los hogares, de las familias. Vean esta cocina con esta super isla, esto que ustedes están viendo en el video es granito, preciosa por demás. Aquí podemos ver que el sim, el lavavajillas es on their mouth. Aquí vemos el lavavajillas automático y bien incluido. Seguimos por aquí, vemos parte de la cocina, el pantry, vamos a ver el pantry, el tamaño del pantry. Un pantry con todos sus estantes, cómodo para que ustedes traigan todas sus compras. Y aquí vemos el refrigerador, el refrigerador viene incluido con la compra de esta casa. Esta casa está disponible, quiero que caminen conmigo y vean el horno, microondas, campana. Aquí podemos ver el range. Y esta sería la hermosa cocina de esta casa de tres habitaciones y dos baños. Seguimos por aquí para que vean el área de la sala, donde iría el televisor. Voy a parar por diferentes ángulos para que vean esta casa. Aquí lo pueden ver. Área del sofá, el área recreativa de la casa. Y por aquí nos conseguimos el área del dining room, donde usted colocaría su mesa para celebrar sus fiestas de dance giving, comer el pavo con la familia. Aquí lo podemos ver. Seguimos por aquí y entramos al máster, la habitación máster. Vamos a verla desde diferentes ángulos, recordándoles que me encuentro en Hain City, en una comunidad que ofrece casas que se pueden comprar a través de los préstamos USDA, donde usted no necesita dar la inicial. Si lo aprueban, usted puede comprar una casa sin inicial. Y el builder adicionalmente está dando 20 mil dólares de ayuda. Aquí podemos ver el doble sink, doble sink del baño máster. Un video que les estamos haciendo rápidamente porque nos conseguimos esta bellísima sorpresa. De casas con préstamos USDA, 0% de down payment, el área del shower. Y por aquí vean el fabuloso walk-in closet de esta casa hermosísima. Esta hermosísima casa que les acabo de presentar aquí en Hain City, de tres habitaciones y de dos baños, tiene otra fortaleza y es que no tiene CDD. Y ese extra gasto que usted tendría mensualmente y que va a incluir en sus property taxes. Esta casa cuenta con 20 mil dólares de ayuda para sus gastos de cierre y los puede utilizar, ya sea para pagar los gastos de cierre o para bajar el interés. Si usted quiere más información, si quiere hacer realidad el sueño americano, en esta comunidad que ofrece préstamos USDA, donde usted no tendría que dar nada de inicial, llámenos a Welti Realty al 321-977-2024 y dígale si al sueño americano, porque sí se puede.